Bueno, pues son las 11, acabo de venir de ver Eternals y vamos a darle nuestra opinión con spoilers en este vídeo porque ya subiré una semana después de verlo, esto lo estoy viendo el día viernes 5 que he ido a verlo a las 6 menos cuarto y esto lo estáis viendo la semana siguiente que ya habré dejado una semana para que la gente vea la peli y podamos hablar en este vídeo con spoilers de lo que me ha parecido la película Eternals que esto sin spoilers, la verdad que me ha gustado bastante para mí es la mejor de las 3 que ha empezado la fase 3 y mira que Shang-Chi me gustó, o sea la fase 4 y Shang-Chi me gustó, así que venga, vídeo con spoilers de mi review y un poco la opinión y un poco la review más bien de la película de los Eternals Pues vamos a ver Eternals con los de siempre, por desgracia no tengamos amigos y ojo, ojo, el trailer está aquí es el de Venom es el de Venom, bueno, un poco ya anticuado es el de Venom es el de Morbius, es el de Morbius es el de Morbius contenido exclusivo bueno, impresiones, impresiones Roberto pues a ver, llevamos no nos desplayen mucho, por favor llevamos una buena y dos decepciones pues a ver, la gente se ha flipado mucho con la película y al final se ha llevado un chasco pero tiene buena pinta vale, opiniones de Eternals empieza Salvador Zúñiga pues muy normalita la verdad muy normalita, la cena post crédito, sin spoilers está bien, yo que sé, la primera la primera está bien de Sergio, el cumpleañero a ver, me ha gustado la película ha estado guapa y los post créditos, pues mejor en los primeros, la verdad lo he entendido mejor ok Lucas a mí me ha gustado la peli y sobre todo que salga aquí Harrington pero bueno, ya está perfecto no me quejo qué poca profundidad di algo más profundo, Roberto, por favor a ver, yo tampoco puedo decir algo mucho más profundo a mí me ha gustado mucho la peli la he visto muy chula y bueno me he puesto a chillar cuando ha salido Harry Styles pero bueno como todas, ¿eh? como todas nos hemos puesto como todas nos hubiésemos puesto pero en general bastante, bastante bien muy bien pues a mí pues me ha gustado me ha gustado mucho más que Eternals que... te ha gustado Eternals que Eternals que Shang-Chi y que Black Widow pero le tenéis que dar like y os tenéis que suscribir para apoyarme que eso es importante esta película ha recibido muchísimas críticas no quería verla muy bien porque pero la mayoría unos decían porque había yo leí por ahí algunas que había muchas sustramas y había una mitología de fondo que no se entendía y esas cosillas a mí no me ha parecido eso yo sí que es cierto que la película dura dos horas y media y como la gente decía que bueno que en algún momento se hacía un poco de valle no sé qué yo he ido pensando que iba a haber una historia como... y como asistir a una clase de historia en el momento valle que sí que en el medio pues te puedes aburrir un poco yo ahí he pensado que eso era lore que me iban a contar el lore que me iban a contar la trama y que no me esperase nada más allá y así he ido pensando con ese pensamiento que iba a haber un momento en el que bueno pues iba a continuar y que es una película de historia sabes tienes que ir con el pensamiento de que es una película que te va a contar un montón de historia pero es que es la historia te cuentan el origen del UCM y cómo se crea este universo que claro aquí hay cosas raras porque los celestiales en teoría son los más divinos pero también está Kangen Conquistador las seis gemas porque al principio la película te pone como un prólogo de Star Wars y que la verdad sirve ese prólogo porque dicen en vez de poner las cosas pues se lo ponemos escrito y se entiende bastante bien y bueno pues también la gente no sé si lo critica por esto creo que no porque no se puede criticar en realidad es la película que más más ataca al racismo a la homofobia que no me salía y a esas cosas porque los eternos hay personajes de todas las razas hay una niña hay una persona negra hay también asiáticos los eternos recogen todas las razas y creo que en la versión original porque también se puede ver en la versión original se verá bastante mejor porque cada uno sí que hablará una lengua diferente de hecho hay una que habla por lengua de signos que es bastante llamativo en una película y te ponen los subtítulos debajo y luego también porque hay una pareja de gays que es el Fastor que se ha acercado más a la sociedad aprovechando que tiene un montón de personajes nuevos pues también para meter estos personajes y meter diversidad como tendría que ser y no sé si por eso la gente la habrá criticado a lo mejor algunos lo han visto muy forzado a mi la peli me ha gustado te digo que me ha gustado Shang-Chi me gustó es cierto que Shang-Chi había un momento al final no de esa batalla que estaba muy guapo esta peli la he visto más como que te tiene que gustar que el momento épico es largo que es toda la peli que te tiene que gustar todo en conjunto que no hay ningún al fin y al cabo no hay ningún momento que digas guau que pasada el final no cuando se reúnen todos y se elevan y todo eso sí que está guay pero no llega a ser tan exclamativo como a lo mejor el final de Shang-Chi cuando están peleando los dragones que me quedaría más con todo ese tramo todo ese tramo final e inicial y el del medio que todo es lo que lleva la épica no solo el final apoteósico y esas cosillas que la verdad los personajes de lo que quería hablar hay cosas que me han gustado y hay otras cosas que no me ha gustado la diversidad que a cada personaje se le da protagonismo entre comillas porque obviamente los que más tales son Icarus y Cersei yo pensaba que a Atenas se le iba a dar mucho más protagonismo y no ha sido así la gente decía que podía vencer a Thanos y como siempre se estaba intentando controlar pensaba que al final iba a reventar y iba a ser súper poderosa y no ha sido para nada eso creo que Tena ha estado bastante menospreciada que la han desaprovechado bastante en esta peli porque se veía que tenía un montón de potencial y es que se ha quedado quieto mientras mataban spoilers a Giygamesh que cuando lo matan por cierto y se acerca a uno a suelo se crea un plano igualito al de Infinity War cuando acaban de desaparecer todos con el jasquillo en Wakanda y no sé quién se ponía en el suelo creo que Natasha no, Natasha no alguien se ponía en el suelo a medio llorar pues crea un plano igualito y la película también me ha gustado porque hay un montón de entorno la verdad que cambian de entorno bastante rápido sí que es cierto que tiene esa linealidad de que tienen que reunir a todos pero está guay la gente se quejaba de que había muchas subtramas y no se entendía yo lo he entendido bastante bien a lo mejor dentro de cinco meses no me acuerdo porque te explican una cosa que eso es lo que no me gusta te explican una cosa y luego es mentira y es otra porque la cosa de los celestiales es que han explicado que los celestiales son los que dan energía a los mundos y los celestiales crearon a los desviantes que todavía son los malos de esta película que también creo que están desaprovechados porque tienen una estética muy chula y no van más allá de hecho creo que es el desviante este que llega a tener pensamiento y que está hablando con Tena no lo aprovechan casi nada no sé podría haber hecho una batalla más épica entre ella y Tena entre él y Tena bueno no sé qué es el desviante ese pues crearon a los desviantes para regular la cantidad de depredadores porque los celestiales tienen como objetivo que en un mundo haya suficiente seres vivos por acción energía vital no sé cómo será para que puedan plantar ahí una semilla de otro celestial y que consuma todas las energías de los humanos y pueda explotar ese mundo pero que nazca otro celestial y crear más mundos entonces claro explota un mundo para crear más mundos se lo merecen los humanos y esa era la de esto entonces ellos crean a los desviantes para regular a los depredadores pero estos desviantes al final se acaban comiendo demasiado depredadores por lo que crean a los eternos para frenar a estos desviantes y Ajak que es la líder de los eternos encargado por Arishen que es el desviante que se ha creado es la líder y ella sí que sabe esto pero los demás no los demás siempre que han ido a un planeta para acabar con los desviantes luego les han borrado la memoria y estoy hablando de los eternos que no solo están estos eternos también hay otros eternos en otras galaxias les han borrado la memoria y han ido a otro planeta y en este caso pues ha tocado la tierra que es donde han plantado el bicho este y aquí sí que se dan cuenta y lo que quería decir es que Ajak bastante desaprovechada nos ponían a 10 eternos pero 3 han pillado no sé cuánto mueren bueno no sé cuánto mueren al final así que se mueren la Ajak esta y Gilgamesh que me parece como a ver está bien pero ya no son 10 ya son más bueno pero a lo mejor es que controlar a 10 personajes en una batalla de pica es complicado que de hecho por eso y también no me ha gustado este es el único que no me acuerdo el nombre el que está así bailando un indio este que tiene el tío el que va con el tío de la cámara que es muy famoso y de todo que lanza así por las manos una pistola no me acuerdo el nombre que caro o algo así ese es la batalla final dice me voy no sé qué y se va y no va y no sale la batalla y eso yo he visto ahí un fallo de guión de que decían no sabemos cómo meter a este hombre en la batalla porque no puede ir contra uno o contra otro así que lo quitamos de en medio y lo han quitado en la batalla final entonces han estado todos los eternos que quedaban vivos en la batalla final menos ese y ese plan vale pero por qué me lo quitas y Carys yo creo que es ese personaje que se ha salido en la peli y Carys y Cersei lo han hecho muy bien me he enterado al final que el novio este de Cersei no es el novio humano que se llama Dane Whitman o algo así es caballero es caballero negro y cuando anunciaron la peli se decía que salía este actor y que iba a hacer de caballero negro que es el actor de Jon Snow de Jon Nieve en Juego de Tronos pero yo no me acordaba y sí que al final en la escena por créditos que la segunda es de él abriendo una caja que hay una espada que es la espada de caballero negro y luego se escucha una voz diciendo como deberías cogerla ya o algo así que un amigo mío ha escuchado ahí a Doctor Strange yo no sé quién será puede ser que sí que sea Doctor Strange pero podría haber salido de la cara esa es la segunda escena por créditos y la primera ha sido ya no me acuerdo ah sí la de Harry Styles que todo el mundo estaba flipando yo tenía a una muchacha detrás a unas niñas bueno de mi edad supongo y ha salido Harry Styles y han sido como unas locas pero como unas locas y yo no he escuchado lo que decía he escuchado soy el hermano de Thanos que si es el hermano de Thanos no puede ser un eterno porque ese eterno lo han creado los despiantes los despiantes no los celestiales soy el hermano de Thanos soy bueno no ha dicho lo ha dicho el otro que le acompaña mal pipi o algo así él es el hermano de Thanos ha matado a no sé quién no lo he escuchado y también ha dicho que se llamaba Ero que Eros en los cómics es el hermano así que ni tan ni tan alejado eso les ha llegado a la nave donde solo quedan tres eternos porque han ido a buscar a dos eternos y a contarles la verdad y en teoría el Eros este pues le ayudará el final el final me ha gustado la verdad que el final me ha gustado me ha gustado mucho que Icarus sea malo la verdad que lo he visto bien sí que eso no me parece que en la batalla final no salga el tío este que no me sé el nombre pero eso de que Icarus sea malo es ser sí de que también te cuenten otras cosas no es que es una peli lenta pero que si sabes que la vas a ver y es que yo iba con esa mentalidad lo digo si no habéis ido a verla no sé por qué estáis viendo esto la verdad pero si queréis verla otra vez porque no os ha gustado verlo como una peli lenta pero que te va a gustar una historia como una historia ¿vale? una historia que te van a contar como si te vas a leer un libro de dos horas y media pues así porque si vas buscando acción y una peli dinámica no vas a encontrar porque te cuentan muchas cosas te cuenta un pasado y cada personaje te cuenta una subtrama dentro de él una pequeña subtrama en algunos ¿no? que a mí sí que me ha gustado también mezclan imágenes del presente con el pasado muy bien diferenciadas entre ellas y sí que está muy guay porque ves como han ido avanzando en la época y han estado pues en Mesopotamia en todo y como han ayudado también a la población y que también han influido también hay referencias dentro del UCM obviamente que dicen que no sé quién estaba con Odín que Torno paraba de que hay referencias entre ellos también el humor bueno creo que es la peli que menos humor tiene del UCM la verdad diría que sí porque yo me he reído bastante poco porque no había ningún casi ningún de este humorístico había partes que sí pero lo demás no ha habido humor y me ha funcionado bastante bien eso es como se sale un poco de la fórmula Marvel es la película para mí ha sido la más bonita o sea yo cuando veía los tráileres yo sabía que iba a ser la película más bonita porque esos colores esa historia también de cómo han ido ayudando la música que me flipaba la de tráiler lástima que se han salido unos momentillos en la escena en la que ya se iba a fasto de su casa pero todo ese conjunto digo que queda muy bien espectacular la directora lo ha hecho bastante bien y actores también muy buenos actores también muy buenos duende lo llaman en español la niña se llama sprite en inglés sprite y aquí le dicen duende sí que al final cuando se va con Ikaris es como ¿por qué? no tiene sentido pero bueno vale y bueno y ese final luego también apoteósico me ha gustado porque dejan a ese celestial medio creándose y eso ya va a ser una puede ser una una referencia en cualquier otra película de UCM que pase por encima del mar en algún momento y se ve eso de fondo está muy chulo Cersei bastante poderosa cada uno tiene un poder cada Eterno y nos lo han explicado bastante bien sí que es cierto que Ikaris es el 90 o sea Ikaris es el es el es el Doctor Stein Supremo de Wotip o sea Eternos casi que se basa en Ikaris porque llegaba un momento que Ikaris hacía todo igual que Doctor Stein Supremo en el equipo de Guardia de Guardia es el multiverso pero eso es una peli que me ha gustado mucho es que me ha gustado bastante me ha gustado bastante no diciendo guau que guay esta escena sino el conjunto me ha gustado mucho y de hecho voy a verla dentro de dos días o sea esto lo estoy grabando un viernes porque lo he visto un viernes pues voy a verla el domingo pero vosotros sabiendo el viernes que viene pues ya está ponedme por los comentarios que os ha parecido a vosotros esta peli la siguiente es Spiderman y también la peli de Hauke que se viene este mismo mes dadle a like y suscribiros nos vemos en la próxima y recordad no hagáis nada estúpido mientras yo no esté aunque la estupidez la lleve conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!